Hola, buenos días. Buen día, Puerto Rico. Buenos días a los amigos del push de la mañana. A ver quién anda por aquí. Buenos días. Gracias. Aquí ando todavía tomándome mi cafecito. Espero que ustedes estén o hayan hecho lo mismo a los que toman café. Gracias nuevamente a la gente de Susan G. Komen por esta taza del mes de la concienciación del cáncer del seno y de la prevención de la detección temprana. Buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros. Ricardo Rivera, Rodríguez Rivera. Buenos días. Gracias por sintonizar. Luis Antonetti. Buenos días, Antonio Figueroa. Buenos días, Zoe. Me acabas de dejar un mensaje un poquito extenso, pero envíame un mensaje directo. Por favor, me lo puedes enviar a dperezatnoticel.com, dperezatnoticel.com, y lo voy a tratar de atender hoy mismo. Oscar, ¿quieres café? Bueno, pues ya yo me hice el mío, está negrito y sin azúcar. Los otros del día me los tengo que tomar un poquito más sazonaditos, pero este de la mañana me gusta, sí. Saludos, Tito, desde Brandon, Florida. Tengo un mensaje de Ángel Sánchez desde Dallas, Texas. Gracias por estar con nosotros. Mira, Alex Saida desde Barranquitas. Nelson Negrón desde Corozal, Luis Enrique. Buenos días y buen provecho, Pedro García, Figueroa, Luis Santana. Buenos días. Vamos entonces a comenzar. Gracias, Luis Enrique. Claro que sí, para eso estamos, para darte, para llevarte la información más, la última del momento. Amigos, como siempre, a mí me gusta empezar dándoles a ustedes un pequeño resumen de lo que es el COVID en Puerto Rico, de lo que son los números en Puerto Rico. Harry desde Florida, gracias por sintonizar. Félix desde Tampa. Buenos días, Francisco Aparicio. ¿Cómo estás? Me alegra verte. Luis Colón desde Calley. Perdinand Cuevas desde La María. Harry Medina desde Kissimmee, Florida. Ahorita seguimos saludando a toda esa gente que nos están sintonizando. Amigos, el COVID hoy reportó una muerte adicional mientras se registraron 318 casos confirmados. En este momento, las muertes confirmadas suman 562. El fallecido más reciente es un hombre de 82 años de la región de Arecibo. Como ustedes saben, el COVID está en la palestra pública no solamente por ser una pandemia, sino porque ayer, casualmente, el secretario de Salud anunció que él personalmente es positivo. Hay un grupo de sus colaboradores que están aislados en espera de resultados, probablemente en el día de hoy, porque estuvieron compartiendo funciones y están a la espera de los resultados también. Hay en las redes, y esto es una situación que tenemos que confirmar, si escuchan a mis perros es que no tengo manera de callarlos. Bueno, aparentemente están corriendo en las redes unas imágenes de una actividad social en la que participó el secretario de Salud y que supuestamente fue el foco, el asunto este donde contrajo el COVID, él y aparentemente un grupo de empleados. La realidad es que él había estado fuera de Puerto Rico, según la versión que nos había ofrecido. Había estado en Nueva York, había estado con la gobernadora. Esa también es una de las razones por las cuales la gobernadora está aislada también en espera de un resultado. Hoy en Noticiar.com van a conseguir en nuestra portada hay una pugna precisamente por la nueva orden ejecutiva relacionada al COVID. Faltan dos días para que venza la orden ejecutiva actual y esta discusión se da, como les dije, en el contexto de una gobernadora que está en aislamiento y un secretario de Salud positivo. Ayer hubo dos reuniones en el Departamento de Salud, en las cuales los representantes de los diversos grupos asesores del gobierno discutieron las estadísticas del virus y las recomendaciones, pero las partes no habían alcanzado ni siquiera un término medio. Esa es una historia que conseguirá hoy en Noticiar.com bajo la firma de la compañera Cintia López Cabán. Ayer, además, se dio el debate de los candidatos a la gobernación en el tema de la educación. Y como pueden imaginar, todos estuvieron de acuerdo en que se le aumente el sueldo a los maestros. Sin embargo, estuvieron en desacuerdo en temas relacionados a las escuelas charter, por ejemplo, a los vales educativos. Esos siempre son temas que los candidatos a la gobernación se van bastante ideológicos, ¿verdad? Ideológicos no políticos, pero ideológicos en términos de lo que ellos quieren para Puerto Rico. Y esas partes siempre son difíciles de alcanzar consensos. Además, usted sabe que ha habido mucha queja, mucha crítica con relación al tema del contrato de Luma Energy, el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, todos los candidatos a la gobernación, unos han dicho que van a cancelar el contrato, otros que lo van a reevaluar, otros que están bien con ello, otros que es inmoral. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal habló y dijeron ayer que defenderán el contrato de Luma en el tribunal con uñas y dientes. Esto es una historia que conseguirá hoy el noticiel.com. Bajo la firma del compañero Oscar Serrano, el ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico, le dijo al tribunal de quiebras que está dispuesta a litigar para mantener ese contrato y provocar otras reformas estructurales que ellos entienden que amerita la Autoridad de Energía Eléctrica. Otra historia que también encontrará en noticiel.com es que una petición que hizo Noticiel al tribunal federal ha encaminado la solicitud para conocer cuánto pagó el pueblo de Puerto Rico por una demanda contra el senador Gregorio Matías. Esto también es una historia de Oscar Serrano. El Departamento de Justicia y el senador Matías tienen que decir por qué el acuerdo de 2009 no debe ser publicado. Y les doy un poco de contexto. Existe en una ocasión, Gregorio Matías fue objeto de una denuncia de un ciudadano dominicano en el 2006 que alega que lo apalió en el piso, él siendo agente. Así que, como ustedes saben, ese caso en particular Matías lo enfrentó, pero provocó lo que se conoce hoy como la reforma de la policía. O sea, ese caso está sellado en el tribunal federal. Noticiel le hizo una petición al juez Helping para que se abra ese expediente. Ahora las partes interesadas tienen 10 días para demostrar por qué no habría de abrirse ese expediente. Además, poco más de 7.000, si usted es una de esas personas que no ha recibido el reintegro contributivo, sepa que usted solamente pertenece a un escaso grupito, un escaso grupito de 7.000 personas. Solamente un 3% de los contribuyentes que reclamaron reintegro no han recibido el suyo. 46 de estas personas radicaron tarde y, si bien tendrían derechos, su caso es evaluado posteriormente. Según el Departamento de Hacienda, al momento se recibieron 998.659 planillas, de las cuales ya se han reintegrado más de medio millón, 527 millones en planilla. Además, gente, en noticiel.com también va a poder encontrar una buena historia de deportes a palo limpio, la primera victoria de los Dodgers sobre Atlanta. Y el tribunal emitió una orden de embargo para congelar las cuentas personales de Alexandra Lugaro, que es la candidata a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana. Ella dice que se enteró por la prensa. Al parecer, la orden es para el pago de 12.018 dólares con 75 centavos, que es parte de la demanda de divorcio con su esposo Edwin Domínguez Torres. Como ustedes saben, la pareja se divorció en el 2015. Ha sido un divorcio bastante controvertible. De hecho, él está preso, según ella, por acosar a su hija. Y esto es un caso extremadamente público. Y para bendito, para los mayagüesanos o para todos los que estudiaron en el Colegio de Mayagüez, murió Tarzán, la famosa mascota del Colegio de Mayagüez. Y sé, porque han leído muchísimo la historia, que hay mucha gente triste por eso. Conozco muchas, incluyendo en mi familia. Antonia, cafecito negro y sin azúcar. Hay de todo, de todo, de todo. A mí me gusta primero, el primerito, primerito, negrito y sin azúcar. Después voy y le agrego un poquito más, por eso de que ya no tengo 20 años. Y hay que moderar, no solamente el uso, sino los ingredientes. Y, como siempre ustedes saben, siempre le hablamos un poquito de Estados Unidos. Bueno, ayer la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, publicó un blog en la página del White House, hablando de su experiencia con el COVID, de cómo se sintió, de cómo la pasó. Pero dice que a pesar de haber tenido todos los cuidados que tiene, obviamente la familia del presidente de Estados Unidos, tuvo síntomas, tuvo mucha tos, tuvo mucho cansancio, mucho dolor de cabeza. Pero que está bien. Ese blog, sin embargo, reveló que su hijo, Barrel, también tuvo COVID. Esa parte no había sido pública. Dijo que en algún momento en el que los dos estaban enfermos, su hijo dio positivo, pero que ya dio negativo. Así que, mediante un blog, ella dio a conocer que su hijo también había sido infectado por este virus del COVID. Buenos días, Ana Emanuele. María Teresa Laureano, más de 500 millones de planillas. Eso tiene que ser un error. No, más de 597 mil dólares, más de 597 millones en reintegros hasta el momento. Esa es la información que tengo, pero puedo corroborarla por si acaso. Pero ese fue el número que me dieron. Sí, José, el pueblo decidirá el 3 de noviembre, cómo no. Virgen England, desde New York. Gracias por escribirnos. Amigos, eso es todo lo que nosotros tenemos para ustedes hoy en el Pulse de la Mañana. Les invitamos a que estén constantemente pendientes de Anoticel. Baje la aplicación. Es muy fácil. Baje la aplicación en su teléfono celular si no lo ha hecho. Baja la aplicación y ahí, en ese momento, está activando las alertas. Cuando son historias sumamente importantes que nosotros no queremos que usted espere a leer en ningún otro lugar, nosotros le avisamos, tengo algo bien bueno para ti. Léelo, trata de leerlo ahora. Y también lo invitamos a que se junten a nosotros en las redes sociales. Verán que nuestras redes sociales durante este mes están vestidas de rosa. Y la razón es que estamos unidos, obviamente, naturalmente, en la campaña de concienciación de prevención de cáncer del seno. El cáncer del seno no es una sentencia de muerte. De hecho, es el cáncer más fácil de manejar si se detecta a tiempo. Así que hágase el examen, llame a su médico, saque una cita, téngase cariñito y hágase esa mamografía, por favor. Gracias, Luis Santana, que pases un bonito día. María Teresa, ya te aclaré el detalle de los 597 millones en reintegro. Saludos a mi ex vecina por allá, Tere Montañez. Gracias por estar sintonizándonos. Amigos, tómese un poquito más de café y nosotros nos vemos hoy es jueves, ¿verdad? Como hoy es jueves, mañana es un día más del Pulse de la mañana. Que tengan un bonito día, pórtense bien y que tengan un día productivo. Hasta mañana. Bye, Janet. Bendecido día para ti también. Chao, chao.